... Todos queremos justicia, pero es lo mismo la justicia y lo justo. ¿Quién es juez y quién es verdugo y quién es culpable? Desde Sun Sun traemos una propuesta crítica y creativa sobre la justicia. Diferenciamos la institución del concepto. Indagando en hechos históricos y contemporáneos nos preguntamos ¿Es la justicia la herramienta fundamental para la vida en sociedad? Desde todos estos sistemas surge el mismo objetivo y el mismo método. El control y la centralización. La pena, la justicia, la violencia y el dominio van de la mano. Consolidan naciones y constituciones. Generan las nuevas profesiones de la legalidad. Los jueces, los abogados y las agencias policiales. Frente a la justicia de los Césares del Imperio Romano, la justicia divina y la justicia de los soberanos se opone a la justicia del pueblo desde aquellos tiempos hasta ahora. ¡Vamos! ¡Gracias! Esto es la Comisión de Frente, la eterna lucha, el número de integrantes 14 y en escena más también un destaque, ¿no? Personajes, reyes medievales, incendiarios, raperos, expresión urbana de la resistencia, ser humano, víctima. Destaque principal, María José Caran, que representa Solo Dios Manda. Nuestra Comisión de Frente propone traer a escena un contraste colorido y argumental de los tiempos en que los asuntos de la justicia eran resueltos y decididos por el poder de los reyes, quienes utilizaban el nombre de Dios para justificar sus actos. Un frente de raperos atemporales, como expresión urbana, surge en la escena dándole vida a la eterna lucha de resistencia en contra de estos actos. Es lo que siempre, históricamente, un ser humano es castigado como símbolo y prueba de un actor judicial sustentado en lo arbitrario y en la sin razón del poder. Tenemos imágenes ahí en Casal de Mestre Sali. y Porta Bandera, que representan los poderes medievales. La Porta Bandera y Tatís Fernández representan la monarquía. El Mestre Sala, Fernando Tabárez, Poder de los Cielos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Más que interesante el enredo que presenta Sum Sum este año, me parece como muy jugado una vez más, Sum Sum con una temática que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la lucha, y me parece muy interesante traer este tipo de temas al carnaval, me parece de muchísimo valor. La comisión de frente representa una interesante fusión entre los reyes, entre la monarquía y el pueblo, en este caso representado por artistas urbanos, que vienen como a irrumpir en el tiempo, es en realidad atemporal esta propuesta coreográfica que me parece muy interesante, con un dispositivo escénico que también puede llegar a contar una historia. Me pregunto si se llega a entender completamente, pero bueno, me parece de todas formas muy original, con un cuerpo de baile con muchísima presencia y mucho potencial también, Ignacio. ¡Gracias! 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 La Edad Media no ha terminado, la constante, la palabra escrita, primero en pergaminos, luego en códigos, para así fijar de una vez y para siempre cuál es la ley. En la Edad Media los grandes jueces eran Dios, la Iglesia y los Reyes. Eran ellos los que gobernaban y establecían los justos con terribles consecuencias. Administraban como debería ser la vida y la muerte de centenas de miles de personas. De esta que es principal, Micaela Cortés, que representa las órdenes del cielo. Micaela Cortés Micaela Cortés Bueno, espectáculo como nos tiene acostumbrado nuestra comparsa de Libre. Zunzun ahora presentando un tema que está muy polémico, muy candente. Así que en buena hora un enredo de esto porque nos hace reflexionar a todos y ver la realidad sobre todo. La escuela de Zamba entró en recubo, se desplazan muy bien la comparsa, tiene un buen desplazamiento, supieron rellenar justamente ese vacío que deja la escuela de Zamba. Así que hoy viene muy bien coordinado Zunzun. Hasta ahora por lo menos la proporción de cuadro la veo muy bien. Dos cositas en cuanto a la propuesta de Zunzun. Una propuesta que es un debate actualizado en el tema de la justicia en tiempos que vivimos en los fairs. Tal cual, por eso lo decía. Viene muy bien porque es un tema de debate en la actualidad, del día a día y que nos toca a todos. Y justamente ellos muestran la justicia como es para uno y como es para otro. Me parece fantástica la idea y muy bien representado hasta ahora por lo menos lo que vamos viendo en la avenida. Así que desde ya felicitarlo. Es un gran trabajo. Yo sé lo que cuesta sacar una comparsa a la calle. Así que ver a directivos que hace muchos años que están en esto, se merecen todo mi respeto y las felicitaciones. Muy lindo, muy lindo hasta ahora. Y bueno, todavía falta mucho por ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Ahora estamos viendo el ala de Baianas, que en Paso de los Libres, sin ninguna duda, como somos muy contagiados por el Carnaval de Brasil, tiene mucha importancia dentro de las comparsas libreñas, y es mucha la cantidad de integrantes de Baianas, y eso significa realmente una demostración de lo que le importa a todas las edades, por así decir, porque realmente son personas de edad las que integran a Baianas, jóvenes también, pero la verdad que muchas, muchas de las Baianas son felicitaciones a todas, porque repito, es un cuadro muy representativo para el Carnaval de Paso de los Libres. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El tiempo, la gente dice, ¿por qué 10? Y es difícil no, no, tras notar. Realmente, muy lindo, las bañanas imponentes. Los infantiles también muy troliko, muy lindo. La verdad, que el lujo y el desarrollo que tuvo son sun. Nos deja con orgullo a los libreños de presentar nuestro carnaval. De lo que viste, Estel, lo que viste... Un poco, una conclusión general. Bueno... Qué difícil, ¿no? Porque acaba de pasar la bateria. te queda como una conmoción maravillosa en el pecho, en el alma, unas ganas de bailar con Sun Tzu. Pero bueno, mi conclusión es que realmente la comparsa tiene un enredo de mucho compromiso social, como ya lo vieron haciendo años anteriores, esta vez con la justicia, con la igualdad, a través de un enredo, que a mi entender logra plasmar en la avenida lo que ellos quieren representar, lo que ellos quieren contar, con un, como dije anteriormente, una mezcla de materiales que a mi me resultó de un eclecticismo interesante para ver, para observar, y quizás el comienzo por ser la primera comparsa para mi, como exigente que soy, como coreógrafa y directora de teatro, faltó un poco más de punch, un poco más de power, que a medida que iba avanzando la comparsa, se logró. Pero al principio por ahí estuvo tranquila. Pero bueno, ahora ya la gente, el público está como mucho más animado, y me parece que logró que Sum Sum explotara, como, bueno, como lo sabe hacer, ¿no? Así que la verdad que muy bueno, ya tengo mi nota guardadita, y las reinas y madrinas me parecen impecables también, la batería muy, muy linda, con mucha fuerza. Y bueno, tercera y cuarta noche, les invito al público a que se acerque, a ver a Sum Sum en vivo, porque la verdad la rompen. Ahí la tenemos en imágenes también a la madrina, la veíamos también bastante, pero bastante, más desembote, más disfrutando, disfrutando sobre todo, este me parece que es el término, disfrutando de lo que es este madrinazgo en esta segunda noche. Bueno, yo la escuché a la madrina, a Camila, decir en una entrevista que este segundo año se siente como mucho más tranquila, mucho más distendida, y realmente yo la vi disfrutar, bailar, jugar, interactuar con el público, que eso me parece muy importante para mí, Ignacio, la interacción que puedan tener madrinas, reinas, o cualquier pasista con el público, y lo vi perfectamente logrado en Camila. Más allá de su belleza, más allá del baile, más allá de su traje, la vi muy cómoda interactuando con el público, al igual que la madrinita, así que eso me parece fantástico. Beto, más adelante, en total tenemos todavía una larga noche. Te voy a invitar y vamos a charlar un poco acerca de la evolución en el aspecto organizativo del carnaval en los últimos años, por lo menos que es algo que lo entendés bastante. Sí, por supuesto, la verdad que el carnaval ha crecido de una manera acorde a la infraestructura que necesita, y por suerte, bueno, el zambódromo hoy está muy bien, creo que ha colmado las expectativas para el público, y bienvenido sea, porque es parte del espectáculo también, la comodidad y la capacidad que puede tener el zambódromo. Creo que hoy ya le va a quedar chico el zambódromo a nuestro carnaval, y bienvenido sea, los que tanto hemos bregado y luchado por el carnaval libreño, nos sentimos muy contentos de ver esto, y ojalá siga creciendo como está creciendo, porque en un momento no te olvides que hemos perdido nuestro carnaval después de tantos años, pero bueno, tuvimos la capacidad los libreños de volver a reflotarlo y ser lo que es hoy.